Mona culpa a maquillista por su radical cambio de look. Me dejaron bien rara. La influencer mexicana Mona, que es conocida por sus tutoriales de maquillaje y es una gran influencer en realidad en sus plataformas como Instagram, como Facebook, tiene muchos seguidores, ya sabes, ¿no? Y ella es conocida sobre todo porque anda con jera, entonces como que ya es como esta pareja, ¿no? Como ya icónica, que ya separados como que te sacan de onda y dices, oye, no, es que como que tú vas junto, tú vas junto con este, ¿no? Así como, no sé, Carlos Reynoso y Gazú, ¿no? Que ya los asimeras de que es que a fuerza tienen que estar siempre juntos como un gran equipo. ¿Y qué crees? Mi querida Mona, pues a pesar de que ella siempre ha sido como que muy honesta con todos los cambios, pues, estéticos que se ha llegado a hacer, fíjate que hizo como que una historia, ¿no? En su Instagram, donde ella decía como, ay, no, es que la maquillista como que me dejó bien rara, o sea, como que no le gustó. ¿Cómo la maquillaron, tú crees? No le gustó y obviamente en redes sociales ya la gente empezó a decir, no, ¿qué te pareces a Lin-Man? ¿Qué te pareces a no sé quién? Y que es que tú también. Y es que, a ver, vamos a dar un pequeño contexto, porque Mona ya es como tipo Yerimua en el aspecto de que es muy honesta con todos los cambios estéticos que se ha hecho. O sea, como que ella no le da pena decir, ah, ya me hice la lipo, me quité la papada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y al contrario de cerrarse, ¿no? A este tipo de cuestiones, ella siempre platica como con sus seguidores y sus admiradores, ¿no? De que, oye, no, pues, de hecho, yo voy a confesar que le hubiera gustado como preparar más su cuerpo para todas estas, pues, si lo ponemos así, ¿no? Como para estos arreglitos. Ella siempre dice que tengas esta información antes de hacer este arreglito, que platiques con profesionales, etcétera, etcétera, para que tú puedas, ahora sí que sentirte segura y seguirte cómoda, porque la cosa, lo difícil es la recuperación. O sea, no es tanto como que la operación o lo que vaya a suceder, sino la recuperación. Eso es lo que Mona ha dicho que le ha gustado como que muchísimo trabajo. Y entonces, pues, justamente, eso es lo que está compartiendo en sus redes sociales, que a pesar de que mucha gente le diera como que un poquito de hate y de mala vibra, que te hubieras arreglado así, que te hubiera quedado así, que no sé qué, ella ya dijo que en realidad le hubiera gustado que ella misma se maquillara. O sea, que a pesar de todas estas, pues más los comentarios que recibe en redes sociales, porque siempre hay hate, ¿no? Pero también hay mucha gente que la quiere y que la apoya. Entonces, ella ya dijo que, pues sí, acepta que se ha hecho todos estos cambios, pero que no ha abusado, porque mucha gente dice que llegó a abusar, ¿no? De tantas, pues, ilugías, etcétera, etcétera. Pero ella dice que no, que está bien, que de hecho lo que la hacen como ver rara, ¿no? En estas historias es el maquillaje y que dicen, no, a la próxima mejor ni me toquen, o sea, no me toquen la cara, yo me hago mi maquillaje porque yo sé cómo lucir, ¿no? Todos estos cambios. Entonces, pues, bueno. Y, bueno, mucha gente, como siempre, está de que, ah, que qué bueno que sea honesta, ¿no? Que acepte, pues, ahora sí que todo lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, el antes y después. Eso es una manera muy bonita, pues, de conectar con la audiencia, ¿no? Con los fans de Mona. Entonces, también hay mucha gente que dice que no, que por qué hizo eso, que no sé qué. Pero, como siempre, yo quiero saber tu opinión en comentarios. Aquí dime, ¿crees que sí sabía un poquito rara? ¿Crees que era culpa del maquillaje? ¿O simplemente como que ya abusó de estas arreglitos, ¿no? Como diría la gente. Dime tú aquí en comentarios qué opinas. Mi nombre es Lari Frías y en todas partes, Ponte Exa.